Música Me llamo María Regina Podaca Moreno, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias aquí mismo en Seu. Yo decidí estudiar Física en mis últimos meses en la prepa, de hecho por mucho tiempo no le había dicho a nadie que había metido mi solicitud para la carrera de Física en la UNAM, por miedo a no quedar y también por medio a no querer hacerlo. No fue hasta mi último año de prepa que yo conozca a un profesor de Física que ve mi pasión por la Física y por la Ciencia, es que él me dice, oye, ¿y por qué no decides estudiar la carrera de Física? Y la verdad es que era algo que a mí nadie me había dicho que era una opción, yo, sonará muy tonto, pero pues yo ni siquiera había pensado que la carrera de Física era algo que la gente estudiaba, yo pensé que era algo que pues solo las familias de científicos hacían, ¿no? Entonces ese profesor busca inspirarme y motivarme a meter mis papeles, bueno, presentar el examen del UNAM para entrar a la carrera y dije, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Estudio para el examen, quedo seleccionada y fue como, bueno, pues es momento de decirle a la gente que voy a hacer física, ¿no? Y me acuerdo decirle a mi mamá y mi mamá, ¿vas a hacer qué? Como veniendo de una familia donde no había científicos, de ejemplo, pues mi mamá empezó a decir, no, pues mi hija se va a morir de hambre, ¿cómo que científica, no? Y yo, no, pues sí, quiero ser ingeniera espacial y para poder llegar a ser ingeniera espacial, quiero estudiar física para tener una buena base, ¿no? De conocimientos. Yo quiero decirle a las mujeres de México que sí hay mujeres y sí es posible lograr, este, pues lograr ser alguien en este mundo. Es verdad que todavía hay muchos hombres, pero eso no los debe de parar, porque si todas las mujeres que les motiva a hacer ciencia pensaran, uy, no, es que no hay hombres, pues justo por eso no hay mujeres, ¿no? Entonces, sí, no, no, que eso no las pare.